Hola, ¿qué tal? Me llamo Alicia y estoy aquí para ayudarte a que te comuniques mucho mejor en portugués. En este vídeo aprenderás el vocabulario de los verbos más importantes en portugués. Empezamos con una brevísima introducción. Aprenderás en esta guía para hispanohablantes el vocabulario básico de verbos en portugués. ¿Cuáles son estos verbos? Pues aquellos verbos básicos, también verbos de movimiento, de comunicación, verbos para la vida diaria y para el tiempo libre y, por último, verbos de significado más bien abstracto. Así que no necesitas tener conocimientos previos de portugués para esta guía, pero incluso si ya hablas un poco del idioma, la información puede ser útil. Puedes utilizar este vídeo como repaso. Y también tienes una lista de vocabulario, tienes ejercicios con respuestas, tienes MP3 y más materiales gratuitos para practicar si quieres. En la descripción del vídeo justo aquí debajo encontrarás un enlace y ahí tienes todo el material que te va a venir muy bien para practicar porque es bastante información y el vocabulario hay que practicarlo. Así que ahí te lo dejo y espero que disfrutes mucho de aprender todos estos verbos en portugués. Tenemos aquí, para empezar, aquellos verbos que son más básicos en portugués y en español, claro. Y yo lo que haré será leerte primero en español y luego en portugués, para que te fijes primero en la manera de pronunciar, que a veces los verbos se escriben exactamente igual, pero la manera de pronunciar es a veces mínimamente diferente y a veces es un poco más diferente. Y también que te fijes en que hay verbos que, bueno, pues están en ambos idiomas pero con significados un poco diferentes. No voy a hacer ningún comentario porque quiero que este vídeo sea bastante breve, pero te irás fijando y tienes más información también, como te dije, en el enlace de la descripción del vídeo. Así que con esto dicho, empecemos con ser y estar en español, que en portugués, pues existen también y los llamaremos ser y estar. TENER, TER. HABER, HABER. HAY, A. QUERER, QUERER. PODER, PODER. HACER, QUERER. Pedir, pedir. Necesitar, precisar, DE. BUSCAR, PROCURAR. Dar, DAR. CON objetivo 개밀, usar. akin Gather, GET. USAR, USAR. HACER, FAZER. tomar o coger en España. Se puede decir coger, pero en Latinoamérica, según la zona, no es adecuado. Pero bueno, te lo pongo porque el significado es este. Pues tomar o coger en portugués se dice pegar. Y no hay nada de tabú aquí, no hay nada ofensivo. Puedes decir pegar sin ningún problema en cualquier situación. Si lo que refieres es que estás cogiendo algo con tus manos, estás tomando algo. Y por último tenemos en español tocar y en portugués su equivalente será tocar. Y aquí están todos estos verbos. No los leeré contigo para no repetir información que ya hemos visto, pero aquí lo tienes si lo quieres repasar. Seguimos con aquellos verbos que indican movimiento, desplazamiento. Y ir en español y en portugués será ir. Venir, vir. Partir, partir. Llegar, llegar. Volver, voltar. Quedarse, permanecer. Sicar, permanecer. Andar, andar. Correr, correr. Caminar, caminhar. Conducir, manejar. Dirigir. Ir en bici, andar de bicicleta. Viajar, viajar. Poner, por. Salir, sair. Entrar, entrar. Abrir, abrir. Cerrar, cerrar. Subir, subir. Bajar, deser. Y aquí están todos estos verbos en portugués, que seguro que te han encantado. ¿Verdad? Algunos se parecen mucho, otros no se parecen tanto. Pero, por eso, tiene ventajas el aprender el portugués para ti que eres hispanohablante. Hay cosas que te van a resultar muy, muy fáciles, ¿verdad? Y seguimos con la comunicación en ambos idiomas. Primero en español y luego en portugués. Saber, saber. Conocer, conocer, conocer. Aprender, aprender. Estudiar, estudar. Leer, leer. Escribir, escribir. Aprender, aprender. Apuntar, apuntar. Anotar. Hablar, hablar. Falar. Decir, decir. Escuchar, oír. Escuchar, oír. Escutar, oír. Entender, comprender. Entender, compreender. Explicar, explicar. Explicar, explicar. Traducir, traducir. Llamar por teléfono, ligar pelo teléfono. Preguntar, preguntar. Responder, responder. Responder. Enviar, enviar. Recibir, receber. Y aquí tienes todos estos verbos en portugués para que te lo mires cuando te apetezca. Pero ya ves que difícil no es. Hay que prestar atención, como te digo, a las trampas. Porque en portugués puede ser un poquito tramposo. Así que cuídate un poquito con eso. Sigamos con la vida diaria, con aquellos verbos en portugués para las actividades cotidianas. En español decimos vivir, pero en portugués hay dos verbos. Viver significa vivir, así en el sentido más general, de existir. Mientras que morar es residir, habitar. En español se puede decir, pero suena como muy raro. Pero en portugués es totalmente normal. Entonces si te refieres a vivir en una casa, pues dirás en portugués más bien morar, no tanto vivir. Vamos a repetir. VIVIR, viver, morar. Morir, mojer. Trabajar, trabajar. Descansar, descansar. Dormir, dormir. Despertarse, acordar. Levantarse, levantarse. Lucharse, ducharse. Tomar boño . Lavarse, lavarse. Ir al baño . Vestirse, vestirse. Comer, comer. Beber, beber. Cocinar, cocinar. Comprar, comprar. Vender, vender. Tomar el transporte. Pegar o transporte. Y aquí lo tienes todo. Estos bonitos verbos en portugués. Y te habrás dado cuenta de que mi forma de pronunciar es de Brasil. Pero bueno, realmente el vocabulario para eso de los verbos es el mismo prácticamente en Brasil y en Portugal. Hay algunas diferencias para algunas cositas en el vocabulario del portugués de Brasil y de Portugal, pero por lo general es el mismo idioma. La pronunciación es un poco diferente, pero las palabras son las mismas. Bueno, pues sigamos con tiempo libre. Hablar de nuestro tiempo libre en portugués. Hacer deporte en portugués se dice... Hacer deporte en portugués, practicar esportes. Jugar a videojuegos. Jogar videogames. Tocar un instrumento. Tocar un instrumento. Pintar. Pintar. Bailar. Danzar. Cantar. 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 Escuchar música. Escutar música. Salir de fiesta. Ir para la balada. Ver la tele o mirar. Asistir TV. Ver, olhar. Encontrarse con amigos. Encontrarse con amigos. Ver. Y aquí tienes todos estos verbos en portugués. Fíjate que en el número 9 tienes ASISCIR TV. Si lo que estás viendo es un espectáculo o algo que se está proyectando en una pantalla, el verbo más adecuado en portugués es ASISCIR. Y luego tienes más genérico VER OLLAR. Pero si te refieres a la tele o al teatro o algo así, el verbo más adecuado es ASISCIR en portugués. Y terminamos con aquellos verbos de significado abstracto. Pensar, en español, en portugués diremos PENSAR. CREER. ACHAR. CREER. ACREDITAR. ACEPTAR. ACEPTAR. ACEITAR. RECHAZAR. REYEITAR. CANCELAR. CANCELAR. CONCERTAR. CONCERTAR UNA CITA. AGENDAR. UN COMPROMISO. QUEDAR CON ALGUIEN. MARCAR CON ALGUIEN. GUSTAR. 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 ENCANTAR. ADORAR. DETESTAR. DETESTAR. ODIAR. ODIAR. ALEGRAR. ALEGRARSE. ALEGRARSE. ENTRISTECERSE. ENTRISTECERSE. EMOCIONARSE. EMOCIONARSE. DE AMARSE. SOMARSE. AMAR. AMAR. ALEGRARSE. VAMOS AOSERVAR UN POQUITO MÁS DE CERCA. PORQUE AQUÍ TENEMOS ACHAR. QUE NO ES AYAR TAMBIÉN. PUEDE SER QUE ENCUENTRAS UN OBJETO. AHÍ SERÍA ENCONTRAR. ACHAR. PERO ACHAR SE UTILIZA PARA DAR UNA OPINIÓN. LUEGO ESTÁ CREER. CREER ES CREER, PERO EN ALGO ASÍ MÁS ESPIRITUAL. Y TAMBIÉN AQUÍ TE PUSE ACREDITAR. Y ES MÁS EN EL SENTIDO DE CONFIAR EN ALGUIEN O EN ALGO. ENTONCES, SON MÁS O MENOS SINOMMOS, PERO SON UN POQUITO DIFERENTES. Y, BUENO, PUES, IMPORTANTE TAMBIÉN ES EL VERBO EN PORTUGÉS AMAR. ¿POR QUÉ? PORQUE SE UTILIZA MUCHÍSIMO. Mientras que en español AMO ALGO NO SE SUELE DECIR. O AMO ALGUIEN, SUENA COMO MUY RARO. EN PORTUGÉS ES TOTALMENTE NORMAL. SI ALGO TE ENCANTA PUEDES DECIR. EU AMO. Y, PARA DECLARAR TU AMOR A TU NOVIO O A QUIEN SEA, A TU NOVIA O A TU PERRO, PUEDES DECIR. EU CHIOMU. ¿Vale? Sin ningún problema. No suena así fuerte, raro, como puede sonar en español. ¿Vale? Así que, para terminar, tienes las actividades en el material que puedes descargar. Como te digo, tienes aquí en la descripción del vídeo, justo debajo, el enlace para descargar. Y, bueno, pues, me alegraría mucho que dejases algún comentario diciendo qué es lo que te ha gustado, qué es lo que echas en falta, qué es lo que te gustaría aprender también. Y así, pues, bueno, pues, podré atender ruegos y peticiones. ¿Vale? Y, bueno, pues, nada. Si te ha gustado el vídeo, pues, también puedes dejar tu me gusta y puedes suscribirte al canal para seguir aprendiendo futuros de manera muy comunicativa. ¿Ok? Pues, entonces, muchas gracias y hasta luego.